Durante el último fin de semana, las actividades desarrolladas por personal de la Policía Nacional de la Subzona Napo arrojaron resultados positivos, según lo dio a conocer el representante de esta institución. A través de una rueda de prensa se puso en conocimiento a la ciudadanía el decomiso de un arma de fuego. La Policía Judicial de igual manera hizo tres coordinaciones con Fiscalía con la finalidad de ejecutar algunas actividades de carácter investigativos, así como el día de ayer también procedió a la prensa de un arma de fuego tipo escopeta, la cual es ingresada a las bodegas de la Policía Judicial para las pericias respectivas y verificar si esta no ha sido tal vez utilizada en algún hecho ilícito. El servicio de narcóticos de igual manera procedió a la aprehensión de 3.1 gramos de sustancias sujetas a la fiscalización, marihuana. En materia de tránsito fueron varios los accidentes reportados en distintos sectores de la provincia. Dos de los siniestros dejaron víctimas fatales. El servicio de tránsito dentro de sus funciones procedió a la ejecución de 36 operativos de control de documentos y verificación de los vehículos respectivos. Se procedió a la aprehensión de un ciudadano por causar un accidente de tránsito, dos ciudadanos detenidos por conducir en estado de regues, 15 heridos por accidente de tránsito, dos fallecinos por accidente de tránsito, cuatro vehículos detenidos y siete motocicletas detenidas. Aseguran que la detención días atrás de un ciudadano habría permitido que los robos a locales comerciales que se han venido denunciando los últimos días disminuyan. El trabajo de patrullaje y control se realiza de forma permanente. El objetivo es la reducción de delitos en territorio, según lo dio a conocer en el reporte. Los procedimientos de mayor connotación han sido el accidente de tránsito ocasionado en la comunidad de Xandia durante el hecho, como se puede mencionar, un camión estaba detenido la marcha descargando unos muebles. Aparentemente una camioneta no pudo divisar bien por las comisiones del sector y se produce un choque por alcance. Como consecuencia de esto existieron 13 personas heridas, de lo cual todas están ya estables. Con la edición de Pedro Cerda, informo María José Baca, Noticias al Día.